¡Cállate! 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 Yo tenía... ...una ocasión única y no me gustaría que te la perdieses. Dijiste lo mismo sobre... Espero que me estés molestando por una buena... ...el polvo de raíz de Mierne diluido en agua. Aquello fue un simple malentendido, pero esto de ahora es auténtico. Lo que sucede es tu falta de respeto hacia las leyes de esta tierra. Es hora de que te sometas a la justicia del Yard. ¡Qué inteligente! ¡Ven con nosotros! Te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte libremente. Después de pagar la multa... ¡No! Pero... ...y no me gustaría que te la perdieses. ¿Dónde se supone que...? ...habiste lo mismo sobre esa esencia de fuego Fatuo... ...y al final resultó ser polvo de raíz de Mierne diluido en agua. Aquello fue un simple malentendido, pero esto de ahora es auténtico. Amas y caballeros, os presento el elixir de sangre de Falna. A ver... ...y a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Por las penas! ¿Y cómo has conseguido ese Helixil? Hace años que nadie los ve... Mis fuentes deben permanecer en el Anonimato por su propia protección. Pero os prometo que se trata de un producto genuino. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Volved mañana si queréis comprar mi elixir. Menuda pérdida de tiempo. Al vídeo. Lo sé por el nombre. Parece que elegí a la persona adecuada para el trabajo. Y aquí tienes tu paga. Pues porque te ponían muchísimos anuncios. Cortaban muchísimo el rollo. Y daba entre 3-4 minutos cada vez que saltaban. Mi organización atraviesa una racha de mala suerte. Pero supongo que así son las cosas. No te preocupes. Hiciste el trabajo y lo hiciste bien. Y lo que es más importante. Hay más en el lugar de donde vino eso. Si crees que puedes ocuparte. De acuerdo entonces. Vamos a probar. El grupo que represento tiene su sede en la ratonera debajo de Riften. En una taberna llamada El Jarro Ajado. Llega allí de una sola pieza y veremos si lo que hace falta. Solo que en YouTube va a salir después de 3 series. Creo que eran. Te entreteneré un poco más. Adelante. ¿Para qué haces eso? ¿Qué puedo hacer por ti? Excelente. Nos has prestado un gran servicio. Aquí está tu recompensa. Eh. Aunque en mi opinión la causa de Ulfric es justa. Me preocupan los habitantes de la grieta. ¿Cómo van a ser capaces de proseguir con sus ya miseras vidas? Con la oscuridad que se cierne sobre ellos. Mi corazón está con ellos. Si nuestras arcas fueran más bollantes, los protegería como si fueran de mi familia. Con el respaldo de los capas de la tormenta, Ulfric está abocado a librar a Skyrim de las fuerzas del imperio y anular nuestra implicación en el concordato blanco y dorado. Muchos han muerto por alzarse en armas por su causa. Me temo que esta tierra estará empapada en sangre en los años venideros. Y además una cosa que me gusta de ahora hacer los directos en Youtube. Para que te hagas la idea. Eh. Assassin's Creed. ¿Vale? El Valhalla. Que ya lo tengo completo. Todos los DLCs. Todo, 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 todo. En Youtube llega. A mediados de este mes. Supongo que has oído hablar de la gran guerra entre los imperiales y los elfos que se hacían llamar el dominio de Altmer, ¿cierto? Cuando todo el humo se disipó, se firmó el concordato blanco y dorado. Se suponía que sería un tratado que establecería la paz en el imperio. Una de las disposiciones del tratado fue la prohibición del culto a Talos. A raíz de esta disposición, los capas de la tormenta consideraron al imperio indigno de alianzas con ningún auténtico nórdico. A todos nos gustaría verlos ante la justicia. Maven Espino Negro me ha asegurado que los están tratando como se merecen. En calidad de una de las ciudadanas más influyentes de la ciudad, ha asumido la responsabilidad de supervisar su encarcelamiento. Por desgracia, no es tan fácil echarles el guante, pero confío en que Maven no se detendrá hasta librar a la ciudad de Sajusma. Buen viaje. Me temo que, como administradora de Riften que soy, la ayuda que puedo prestarte es limitada, pero dime qué buscas. Sirvo en calidad de administradora, como intermediaria entre el Jarl y sus súbditos. También me encargo de las normativas menos importantes, pero que afectan al día a día de Riften. Últimamente he estado demasiado ocupada, acabando con esas ridículas acusaciones de corrupción que pesan sobre el bastión. Hay quienes conozcan a ningún servidor de la ciudad, que está corrompido y se deja gobernar por la familia Espino Negro. Te aseguro que eso es totalmente falso. Controlamos totalmente la situación. Lo mucho que he hecho es, cuando sale un juego, por ejemplo, lo hice con el Star Wars, pagué la suscripción de Ubisoft Plus, me pasé el Star Wars y luego ya me pasé los DLCs del Valhalla. Yo ni siquiera me atrevería a llamarlo Gremio. Es más bien una chusma desorganizada. De hecho, ni siquiera diría que suponen una amenaza. No, deberíamos dirigir nuestros recursos a prepararnos para la invasión. Riften te dará la bienvenida mientras sigas respetando sus leyes. Tú no puedes entrar aquí. Oh, 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 perdón, perdón. Venga, buenas noches. Te doy la bienvenida al Alcázar Velo Brumoso. Tú no puedes entrar aquí, la administradora de Laila, Jarl de estas tierras. Como edecán de mi Jarl Laila, te pediría que te mantuvieras a una distancia prudencial de ella en todo momento. ¿Tienes algún tipo de asunto oficial? Así es. Se han producido muchos atentados contra la vida del Jarl. No estamos seguros de si se trata de la hermandad oscura o de simpatizantes del Imperio. También hemos tenido escaramuzas con espías que intentaban encontrar puntos débiles en nuestra seguridad. Yo colaboro con la Guardia de la Ciudad para asegurarme de que fracasen. En última instancia, soy la última línea defensiva del Jarl. Y no permitiré que caiga. Ulfric es un auténtico héroe. No creo que haya un solo nórdico decente con vida que se atreva a discutirlo. Está ajustando las cuentas con el Imperio y les está haciendo pagar por sus crímenes. Creo que no seré feliz hasta que vea a Ulfric subirse al trono de Skyrim con las cenizas del Concordato a sus pies. Embusteros y malnacidos. Todos ellos les clavaría la cabeza en una estaca si no fuera por la guerra. Con una docena de hombres me bastaría para entrar en la ratonera y quemarlos a todos como ratas. Pero los capas de la tormenta no lo permitirían. Están demasiado ocupados manteniendo a raya las fuerzas imperiales. Todo el mundo sabe que el gremio de ladrones utiliza el antiguo sistema de cloacas subterráneas de Riften como guarida. Yo mismo bajaría, pero dejaría a mi Jarl Laila sin protección. Compralo. No te voy a quitar el ojo de encima. Te doy la bienvenida al hogar del gremio de ladrones. Soy Anurin, la administradora del AILA. Ya el de estos tiempos. Tú no puedes entrar aquí. Más te vale desaparecer. Te doy la bienvenida al hogar del gremio de ladrones. Más te vale Dios. No te voy a quitar nada. Y nadie, ¿no? Tú no puedes entrar aquí. Más te vale desaparecer. ¿Reconoces esto? Aquí no. Ven conmigo. Mantente cerca de mí y los guardias no te molestarán. ¿Qué pone a todo esto? ¿Qué pone a todo esto? ¿Qué pone a todo esto? Tormenta asesinó al Rey Supremo, solo con su voz. O hizo pedazos con solo gritarle. ¿Debo suponer que has venido a extorsionarme? ¿Es eso? Bueno, ¿qué quieres? Ya, estás espiando para el Imperio. Qué interesante. Debo decir que no me apasionan los capas de la Tormenta, pero tampoco es que me entusiasme el Imperio, la verdad. Esta garra que os traéis entre manos hace más difícil que una mujer de recursos pueda dedicarse a sus intereses. ¿Crees que podríamos encontrar alguna forma de que los dos saquemos provecho de este desafortunado descubrimiento? ¿Qué clase de trato tienes pensado? ¿Y si te cuento lo que sé sobre un gran cargamento de oro y armas? ¿Y si te cuento lo que quieres saber cuando hayamos llegado a un acuerdo? ¿Y si yo también obtengo algo ahora mismo? Bueno, yo... supongo que no tengo elección en este asunto, ¿no? De acuerdo. Confío en que una buena bolsa cargada de septil sea suficiente. ¿De cuánto estamos hablando? Lo suficiente como para marcar diferencias en la guerra. ¿Dónde puede encontrar el cargamento? Lo están llevando en carromato hasta Ventalia. Si te das prisa, los alcanzarás antes de que se alejen demasiado. Es una caravana que se mueve muy despacio. El cargamento es bastante pesado y está custodiado por muchos hombres. A partir de ahora haremos como si nunca hubiéramos mantenido esta conversación. ¿Para qué? Riffen te dará la bienvenida mientras sigas respetando sus leyes. Te juro que los he oído. Aullidos. Las historias sobre hombres lobos. Vale. Voy a comprar un caballo aquí y a Tafi. ¿Dónde está el señor de los caballos? 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No tengo tiempo para ti, oso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.